Hola mis queridos amigos de TAPSO, le habla el Bomba Contreras para invitarlos para el 19, sábado 19 de enero del 2019 vamos a estar compartiendo con ustedes el Festival Unión de Pueblos. No te lo podés perder porque es una fiesta maravillosa y magnífica que une casualmente a todos los pueblos que conforman la localidad de Santiago del Estero, de Catamarca y de Tucumán. Ahí vamos a estar con el Festival Unión de Pueblos, sábado 19 de enero, te esperamos en TAPSO, Catamarca. Un abrazo. Con ocho fern en la mano, así te gritan. ¡Eh, puto! Y vos lo mirás así, yo volvé. Y viste que las mujeres te van haciendo, y viste que las mujeres te van haciendo la párcea. Ni te vas a volver con ellos, no te vas a volver. ¡Qué calidad que tienen para hablarte las mujeres entre dientes, viste lo que es! Viste que ahora te hacen la promoción de todos esos productos y aparecen esas promotoras con esas calzas intramuscularias, ¿viste? Y nosotros la bruja se va a comprar esas cosas artesanales y vos te quedás solito así, la vio, la... ¡Oh, chequech! Y viste que los maridos, lo primero que hacemos es si la bruja anda cerca, hacemos la visión periférica, ¿viste? Y al rato se te apenca tu señora, te clava las uñas así en la cintura. Gracias.